Pues no mola mucho, le damos más, ¿no? Es increíble, ¿no? A ver si lo puedo hacer a la primera A ver si soy capaz de pasármelo a la primera, en la primera vida Vale, empezamos en el contrato Ok En vez de Ricky va a ser Dicky P***ta Ah, empezamos en el principio, ok Voy a intentar pasármelo todo de una, ahora que soy capaz Venga, dos y dos, va Dos azules y una roja Ok ¿Qué objetos tenemos? Ah, no, no hay objetos en la primera, ¿no? Pues... Dos azules y una roja Me la juego Mira la cara, tío ¿Qué pasa con la cara? Perfecto Un azul y una roja Le voy a pegar un tiro a él No lo sé, ¿eh? Claro, la siguiente ya es azul Por lo tanto, se la va a disparar a él Ah, que la cara va cambiando Según le dispara, es verdad Se deforma Ha empezado diferente, ¿eh? Ok, tres rojas, dos azules Ok Vale, son tres rojas y dos azules Esto es full random Por probabilidad debería pegarle un tiro Perfecto Pues le he ganado de una, ¿eh? De entrada, sin tener ni idea Por la primera ronda ha sido bastante click No he perdido ni una sola vida Muy bien, ¿eh? Muy bien Dicky wins Pase dos Dos ítems por cabeza Una vida y una basiera Perfecto Ítems perfectos A mí estos me encantan Mientras no me deslata Y él tiene lo mismo que yo Vale Cuatro vidas por cabeza Uno y uno Me cunde Estas de uno y uno están guapísimas, ¿eh? Uno y uno Una pregunta Si yo aquí tengo cuatro vidas Y utilizo cigarro ¿Me carga otra vida? ¿O al estar limitado a dos No me la va a cargar? Pregunto No Lo máximo son cuatro, ¿no? No lo sé Prueba Señora, hemos venido a jugar A ver qué pasa Total, estamos probando Es la primera vez que juego No, no te la carga Perfecto Se queda limitado en cuatro Qué putada Acabo de tirar una vida En ese caso Me la voy a jugar a pegarme un tiro a mí Bueno, no pasa nada Me refiero Da igual porque si le hubiera pegado un tiro a él Se hubiera curado la vida ¿Sabes? Hubiera sido... En fin Y esto ya es libre Nada, hubiera sido absurdo Hubiera sido absurdo O sea, es más inteligente pegarme el tiro a mí Y perder una vida aquí Y que ahora si en la caja me dan un cigarro Me curó la vida ahí fuera, ¿sabes? Sierra What the f*** Enter name god No entiendo eso del contrato Es un easter egg Vale, tengo muchas sierras No tengo vida ni lupa Y él tiene de todo ya Bueno, él tiene... Es que esto es lo que me jode Que él ya va con 10.000 objetos ¿Qué son? ¿Dos y tres? No me he quedado Que son dos y tres No me he fijado, tío ¿Dos y tres? Dos y dos Tengo tres sierras Me lo voy a jugar a quitarle todas las vidas A base de esto, eh Bueno, no tengo nada más que hacer, la verdad Él también tiene una sierra Así que me podría joder vivo Con suerte Perfecto Le he quitado dos vidas Nice Y ahora aunque él me lo haga Yo se lo vuelvo a hacer, ¿sabes? Vale, ahora hay dos azules Él no tiene lupa, ¿no? Perfecto Me va a poner las esposas Él me va a poner las esposas, tío Claro, se fuma las dos vidas Que acaba de perder Es que vaya gilipollece, en verdad Eso, lo bueno es que yo tengo más sierras Pero bueno Vale, ahora hay dos azules Y una roja Se cura las vidas, ok Me ha esposao Cree que la que toca ahora Es roja Y se la va a jugar La ha cortado, eh ¿Cómo lo sabe? Si había dos azules Esta probabilidad es una mierda Claro, ya las que quedan Son azules Las que quedan ya son azules Venga, va Siguiente ronda Vale, me queda una vida Esto es una p***ada, tío Vale, lupa Perfecto Lupa, muy bien Vale, me gusta, me gusta Estos dos ítems son la p***a Y él tiene una vida Tres y dos Ok, tres y dos Bueno, a gastar las lupas, literal Azul Vale, ahora son tres y una ¿Juego la probabilidad o la miro? Buah, es que me la puede hacer él, eh Él tiene lupa también Tengo que jugar una probabilidad Y otra mirarla, tío Tengo que jugar una probabilidad Y otra mirarla, tío Me tengo que jugar este Y la siguiente mirarla Solo puedo hacer eso Esta me la tengo que jugar Porque si no, él me va a matar Y tiene una vida ¡Vale, bien! Uf Estuve a punto yo, eh La p***a es que él ahora Puede tirar igual Se me había olvidado Yo pensaba que él ahora no tiraba Ya, ahora le toca a él, es cierto Y él segura una vida, por supuesto Oye, es que siempre tiene objetos Para que no le afecte nada, eh Y lo bueno es que ahora Tres y uno Ahora tiene dos y uno A ver, que roja me va a disparar Claro Y yo me quedo una vida para morir Es que p***a, tío Qué p***a Me dispara a mí, ¿no? Claro Qué p***a, tío Nah Pues me ha petado, me ha petado Que le dan objetos muy tope, eh Yo no quiero recargas, tío Me lo quiero cargar desde el principio A las tres enteras Voy a reiniciar, eh Voy a poner Ricky Vamos a jugar una vez en el número normal Venga, la primera es sencilla de ganar Por así decirlo Tres rojas, dos azules Por probabilidad Vale Ahora serían dos y dos Así que a ver lo que decide hacer él Me encanta que la cara se le deforma Por recibir el disparo Se dispara a él ¡Vamos! Vale Venga, va, continúa Nivel dos Dos objetos por cabeza Tres, dos Vale, tres que matan Dos libres Voy a poner la esposa Y voy a pegarle un tiro a él Voy a pegarle un tiro a él Porque son tres, son más Joder Vale, como ahora él no puede tirar Voy a volver a pegarle un tiro Y obviamente esto es rojo Porque son tres a uno Perfecto Y ahora son dos a uno Dos rojas y una azul ¿Qué pasa? Que él ahora me puede hacer mucha pupa Porque ahora sí va él Me esposa a mí Lo ha hecho bien, en verdad Y tiene sierra Y como sea roja Porque seguramente lo va a hacer Corta y me quita dos vidas de una Pero ahora empiezo yo Bueno, no porque tengo esposas Qué putada esto Uf, me la va a liar, eh Me la va a liar Me la va a liar, tío Vale, palma dos vidas Que ahora es que tiene lupa, esposa Nada, tiene los objetos para ganarme Ya está Sin más Ahora queda uno y uno Mira lo que hay Si es rojo corta y mata He perdido Es roja corta y mata El map, el juego le ha dado la victoria Ojo, eh Que esto no consiste en nada El juego le ha dado la win Le han dado los objetos Y las balas en el orden que él podía ganarme Sin más Y yo a mí no me he mandado objetos Para hacerle eso Así que quería ganarle antes No podía haber hecho nada Así que, rip Hostia, es muy difícil ganarle Porque, claro, el juego está todo el rato Fomentando que se la haga él, ¿sabes? Bueno, a ver qué tal Tres rojas, dos azules No lo tiras de probabilidad Por supuesto Pues tres rojas y una azul Dispárame ¿Qué? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo coño puedes saberlo? ¿Cómo coño han puesto las dos azules delante? ¿Qué haces? ¿Por qué ha hecho eso? Bueno, que la I a veces hace eso, ¿no? Pongo que la I a veces hace eso Vamos a hacerlo un poquito más interesante Venga, los objetos Vale, tres y tres Me encantan Las paredes me encantan, tío Tres y tres Y él tiene objetos para reventarme lo que quiera O sea, que me podría hacer mucho, mucho daño Yo necesito quitarle el máximo daño posible Son tres y tres Vamos a empezar Yo primero curándome la vida que me ha quitado Que por cierto, la lata no debería estar aquí Porque tapa y no se ve la interfaz Ahí está, yo voy full Y ahora voy a quitar una bala Para meter un poquito de odds al juego Mierda Ahora hay más posibilidades De que la siguiente bala no esté cargada Por lo tanto, me la voy a tirar a mí Vale, perfecto Ahora voy a ponerle las esposas a él Porque ahora estamos dos y dos Uf, pero esto es muy risky, eh La juego, toma por culo No Él no me puede esposar, ¿no? No, debería esposarlo Sí, debería esposarlo Es que lo tengo que esposar Porque me podría disparar a mí Pero, meh Ya voy a pegar dos tiros De p*** madre ¿No veis? Y ahora Ahora son dos azules y una roja Voy a jugármela A pegarme un tiro a mí Y otro a él Vale Y ahora, por favor Que el cielo esté de mi lado Que esto sea roja No, tío Ya está, la de queda roja Me la va a disparar a mí, obviamente Con doble daño, claro Está buena a ver si me toca Tenía cigarrillos, yo creo, ¿no? Si no me equivoco ¿O me lo he inventado? No, no tengo cigarros No, me los he gastado Hostia, no tengo nada Voy a jugar con dos objetos, eh Y él con seis Cuidado Dame vida, dame vida No me da vida Es que p***a Estoy jodido, eh Madre mía, cuatro y dos Ah, no, cinco y dos Cinco y dos, tío Cinco y dos sería demasiada mala suerte Bueno, espérate Mierda, no ¿Cómo lo devuelvo? ¿Cómo lo devuelvo? No quiero disparar, no quiero disparar Mierda, acabo de hacer una liada impresionante Bueno, le queda una vida Me la voy a jugar Tenía que haberlo esposado, tío Tiene que haberlo esposado ¡Venga, ya! De siete balas, tío De cinco balas Ya está, estoy muerto, ya Queda una buena Eso ha sido full random, eh Eso ha sido full Si me hubiera disparado a mí, moría, tío Venga, ya Bueno, sí, me mata Me quita dos vidas, ya lo sé Porque ha visto que es roja No tiene más Pues pierdo yo, señores Pierdo yo oficialmente A la primera No puedo morir, eh Tengo que jugar con dos mil de IQ Dos mil de IQ Venga, va, firmo Firmamos como Dios, va Firmamos con el Señor En nuestro camino Me tengo que hacer las tres seguidas sin palmar Venga, vamos a jugarla Venga, dos y uno Siempre son los mismos cartuchos En la primera ronda, ¿no? Lo sencillo Vale, vamos a jugar un poquito A la probabilidad esta primera Vamos a jugarla bien Primero voy a jugarlo Yo, para mí Esto no va a ser el disparo Sería demasiada mala suerte Que me pegara un tiraverdad Este segundo, no sé por qué Me da la impresión de que va a ser Libre también, eh Creo que este está libre, tío Voy a jugármela, venga Con dos cojones Vale, vamos con las dos vidas Y este es el tercero hacia él A chuparla, primo Hostia, eh Hostia, eh Está Dios de nuestro lado Let's go Ha sido jugársela eso, eh Venga, va, tres y dos Tres rojas, dos azules Venga, cárgalas como tú quieras Voy a jugármela A que la primera va a ser ya roja de una Por probabilidad Y me quito ya este de en medio Primera ronda A tomar por culo Menuda puta primera ronda más Y si he perdido cero vidas Y esto ha sido full speedrun, eh Venga, va, nice Pasamos a nivel dos Con todas las vidas Vaya a predicar, eh, con la tontería Ha sido full random Porque claro, sin objeto no puede hacer mucho Ronda dos Eh, bueno, esto está mejor Está bien, está bien Él tiene... Por supuesto le han dado una vida Por supuesto Por supuesto le han dado una vida Por supuesto Una libre, una roja Venga, sí Voy a utilizar mi objeto, obviamente Obviamente le tengo que poner la esposa Obviamente Y así disparo yo los dos tiros De igual, él se puede curar O sea, que no importa, ¿sabes? De igual lo que salga No puedes, amigo, tienes esposas Vuelvo a tirar yo Y esta es pa' ti Venga Se acaba esta ronda, ¿sabes? Me dan nuevos objetos Que yo poquito puedo hacer así Una mierda El easter egg Y una vida Bueno, está ok, la vida está ok Por supuesto Dos vidas Madre mía Pero es que el pago va volando Dos y dos, venga El tío va volando Dos vidas, lupa Y con eso ya me puede ganar Con eso me puede quitar cuatro vidas si quiere Son dos y dos, ¿no? Vamos a aumentar los chances Vale, no quiero las latas para nada, la verdad A ver, es que quito Puta madre Le pego un tiro Esta no va a ser libre Por supuestísimo que no Y luego él que juegue sus cartas A ver, es que le hago yo, tío Vale, perfecto Le quitamos otra Igual, tiene dos vidas Se las va a recuperar ahora Bueno, igualmente tiene una y una Pero claro, con la lupa puede ver la siguiente Pero bueno, lo dejo sin objetos Para la siguiente, eh Cuidado Me fuma el otro, por supuesto Debería limitar el número de objetos Que se pueden utilizar por ronda, en verdad, ¿no? Porque si no es que el tío Con los objetos que le da el juego Y ahora la mira Y ya sabe lo que hay, claro Esta ronda ya es suya, vean Aunque yo también tengo una vida, eh Me pega el tiro a mí, ¿no? Ah, se lo pega él porque está libre Y ahora sí puede dispararme a mí la siguiente Ok, entiendo Pues venga Hazlo ya ¡Ok! Bueno, pierdo una por lo menos No es demasiado Lo bueno es que ahora Se han terminado los cartuchos Yo ya pierdo la esposa Y tengo dos objetos y el cero Así que ahora voy con ventaja de objetos sobre A ver qué me dan Bueno, no está mal Y él solo tiene esposa Bueno, él también puede hacer daño Tres y dos Él me la puede liar también Cuidado, eh Yo lo primero que voy a hacer es Tres y dos Tres que matan, dos que no Lo primero que voy a hacer es curarme la vida Por supuesto Solo antes de nada Pity Bastante irónico, ¿no? Que formarte un cigarro te dé más vida Y ahora son tres y dos No quiero bajar los chances a dos y dos Así que voy a hacer algo Voy a utilizar la lupa Vamos a ser inteligentes, tíos Voy a utilizar la lupa Para ver cuál toca la siguiente Si es azul Me la tiro a mí Y vuelvo a tirar Si es roja Le pego un tiro Y él se queda dos a dos Voy a hacer eso Y dos a dos es bastante más random Y él no tiene objeto Bueno, me puede esposar, eso sí Es roja Le debo disparar Pero es que tiene un cigarro, tío Es que... Lo bueno es que él no tiene lupa ¿Qué pasa? Que ahora se puede curar Me va a esposar seguramente, eh Se cura, me esposa Y dispara, ¿no? Lo bueno es que no tiene ni lupa Ni navaja Así que no puede ni hacer doble daño Ni nada Está ok, venga, va Que no ha perdido nada Mi esposa, para no tirar yo Y ahora tiene dos a una De que sean azules, eh Vale Vuelve a tirar él Me va a disparar a mí, ¿verdad? No Vale, de puta madre De puta madre La ha liado, la ha liado Se ha matado y ahora me toca a mí Perfecto Ha perdido una vida Porque se ha disparado a sí mismo Ay, pero yo no tengo turno Entonces sabe que esta roja Me la pega Ah, no, sabe que esta de azul Se la pega a él No, no Claro ¿Qué hace? Bueno, da igual Da igual lo que hubiera hecho, ¿no? No importaba Me disparase a mí O se disparara a él Sería absurdo Vale, ha disparado ¿Qué es lo que queda, tío? Si no me equivoco Queda una roja, ¿verdad? Debería quedar una roja Si no me equivoco Así que se le voy a pegar a él Creo que lo que queda Es una roja Igual le ha cagado, ¿eh? Vale, no Es una roja, perfecto Y ya está el cargador vacío Por lo tanto Se ha quedado él con la mitad de vidas Y empieza ronda nueva Vale Vale, me parece perfecto Me voy a cundir una navaja Pero con él que tiene Dos esposas Me puede joder turnos, ¿eh? Son tres y tres Están bien las dos Yo tengo dos latas Así que las voy a utilizar Vamos a empezar con esto Voy a hacer algo No, sí, voy a hacer algo Lo esposo Lo esposo, lo esposo Lo esposo y os explico el porqué Tres a dos azules Perfecto Perfecto Y está esposado Así que ahora tampoco va a poder tirar Perfecto Ahora sí lupa Ok Me pego esta a mí Que es azul Por lo tanto quedarían Dos a una azul Queda una azul y dos rojas Por probabilidad Voy a tirarle a él Pensando que va a ser un tiro De puta madre Oye, estoy jugando muy bien Parece que está entrenando No he tocado el juego de ayer, ¿eh? Que lo probé por primera vez De puta madre Hemos matado a Aldil en la segunda ronda Pasamos a la tercera de golpe Dios wins Entramos en la oficial La última Cuatro ítems cada uno Venga, a ver qué me dan Vale, perfecto Vale, vale, vale Uno de cada Está perfecto Está perfecto Con esto hago yo cosita Con esto hago yo cosita Me puedo salvar ¿Y el que tiene? A ver Cigarro, lata Dos y una Dos verdes Dos cigarros y dos latas Está ok Me lo compro ¿Cuántas había? Dos y dos eran Dos y una O sea, dos que salvan Una que mata, ¿no? Vamos a jugar De puta madre That's ok That's ok Esto ha venido bien Porque ahora empieza Ronda tengo otros cuatro objetos Y él no ha podido tirar nada Y él igual Vamos a estar los dos con Bueno, yo con siete Y él con ocho De puta madre Una vida Una lupa, genial Objetos god Objetos god Objetos god Con esto se la debería poder hacer Es que estamos en igual de condiciones Cuatro y cuatro Perfecto, cuatro y cuatro Venga Y empiezo yo eligiendo, ¿no? ¿Y él tiene? ¿No tiene navaja? ¿O sí? No tiene muchas esposas Me puede saltar muchos turnos Cuidado con eso, ¿eh? Muchos turnos Tiene vida y lupa Está ok, está ok Creo que la puedo hacer yo mejor, ¿eh? Son cuatro y cuatro Tengo dos lupas Vale, vamos a quitarle dos vidas de golpe Para mandarlo al limbo Así que las dos primeras vidas Van a ser de golpe ¿Cómo hago esto? Primero lupa Me la tiro a mí Ahora lo esposo Claro Ahora utilizo la otra lupa ya Porque tengo dos navajas, ¿eh? Utilizo ya la otra lupa Es que es demasiado, ¿no? Son cuatro y cuatro Son muchas balas, ¿eh? Y él tiene una lupa también Creo que viene una bala roja, señores Es que son cuatro y cuatro No me la puedo jugar Voy a salvar objetos Voy a gastar esposas solamente Voy a salvar objetos Voy a salvar objetos Voy a salvar objetos ¡Vale! ¡Bien! 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 Palma una No puede tirar Me vuelve a tocar a mí Él tiene dos vidas también Ojo con eso, ¿eh? Que él tiene dos vidas Nice No tengo más esposas Él me la va a liar con eso Que lo sepáis, ¿eh? Él me la va a liar con eso Guay, pierde otras dos Y como solo tiene dos vidas Por lo menos no hemos asegurado De quitarle una Pero yo me he quedado sin muchos objetos Vale, hemos tirado una azul Y una roja Por lo tanto, ahora mismo hay tres y tres Si no me equivoco, ¿verdad? Ahora debería haber tres y tres balas Creo ¡No! Han sido dos rojas Tres y dos Ahora son dos y dos Creo que ahora son dos y dos Si no me equivoco Se cura una vida Se cura la otra Pero ya no puede curarse más Vale Dos y dos Descarta una bala Así que dos rojas y una de estas Qué cabrón Lo ha hecho muy bien, la verdad La lupa la ha gastado a lo tonto No debería hacerlo, la verdad Es absurdo esto que ha hecho Porque si tengo esposas Disparame dos veces Y una me mata, ¿sabes? Es verde Lo bueno es que ahora Una roja la gasta él Ay, mierda Y la otra también Porque tengo esposas, tío Qué hijo de puta La ha jugado God, ¿eh? Pero bueno, yo tengo vidas Yo estoy despreocupado Y esta también para mí Y yo no puedo Así que le toca a él Y como sabe que es roja Me va a disparar Claro Ok Jugando sucio me gusta Pero bueno, es inteligente Lo que ha hecho No pasa nada, no pasa nada Que me has quitado vidas No te preocupes, hombre Si yo tengo aquí dos cigarritos De puta madre Me lo voy a fumar ahora mismo Nice De puta madre Y nice Nada, me están tocando Muy buenos objetos Con esto es fácil ganar Relativamente Tres y dos Tres malas Dos buenas Venga, va Lo primero que voy a hacer es Recuperar mis vidas Ojo que él tiene una vida más Cuidado con eso, ¿eh? Son tres azules Por lo que Y él no tiene lupa Y yo tampoco tengo lupa No podemos ver qué viene ahora Pero sí que puedo descartar esto Para ganar odds Si ahora tiro una roja Me la tiro a mí, ¿sabes? Me pego el tiro a mí De puta madre Así que ahora mismo hay Tres azules y una roja Dudo mucho Que la roja vaya a pegar ahora Así que este tiro Me lo voy a pegar a mí Tiene que ser azul esto Sí o sí ¡Venga ya! O sea que Qué mierda, tío Qué puta mala suerte Un 3 a 1 lo he perdido De igual, son todas verdes No hagas esto, absurdo Ridículo, no hagas este objeto Son todas verdes las que quedan Ya ha gastado la roja Ya da igual Disparate a ti tres veces Me pone la esposa Es que, qué ridículo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Me acabo de quedar loco Acabo de no entender nada En mi cabeza quedaban Una roja que es la que me ha disparado a mí La que me he disparado yo Y tres azules No entiendo nada, la verdad Pero entonces Vale, vale, nueva ronda Hostia, qué puta paranoia, chaval Ay, me caben justamente cuatro objetos Vida, lupa Madre mía, navaja Y lupa, esto es genial Nada, tengo que ganarle Tengo que ganarle obligatoriamente, eh 100% 4 a 2 4 rojas a 2 Y empiezo yo Bueno, la que te vas a comer, chiquito, amigo Vamos a empezar con esto Venga Primero esposao Me falta una vida, ¿verdad? Luego me fumo la vida Me curo Y ahora vamos a meterle un par de tiritos De hecho, con la de navajas que tengo Yo le metería No tiene cigarros, o sea Él no se puede curar Yo le metería navaja desde el principio, eh Yo creo Ok, cometo lupa Me gasto una lupa ya Voy a asegurar las dos primeras kills Porque él no tiene cigarros, ¿vale? Te voy a gastar una lupa en esto Es roja, perfecto Y ahora, como tengo otras navajas Voy chill Porque corto y lo mato Y como tiene esposa La siguiente también la tiro yo, ¿vale? Le he puesto esposa, ¿cierto? Mierda, ahora no me acuerdo Sí, tiene esposa, de puta madre ¡Out! Mierda dos vidas ahí Nice Me lo voy a pasar a la primera, eh Él no puede tirar He gastado una roja Y eran cuatro y dos Por lo tanto, ahora hay tres y dos O sea, tres rojas Dos azules No le puedo poner otra esposa Pero sí que voy a gastar ya la lupa Para mandarlo al limbo de entrada ya De puta madre Y tengo otra navaja más Así que nice, nice Esto está hecho ya Ahora sí le pego un tiro Y quedarían dos y dos Después de esto quedan dos y dos Dos azules Y él tiene una lupa Cuidado, eh Él puede ver que toca ahora Pero por lo menos ya lo he mandado al limbo O sea, ya no puede recuperar vida Aunque no tenía cigarro Así que no importa Me falta quitarle una vida Y no se puede curar Venga, a ver cómo la juega él ahora, eh Va a usar lupa, obviamente Esto es obligatorio que use lupa Vale, mi esposa va a tener más turnos Que tiene muchas esposas Me puede hacer esto muchas veces, eh Mira qué bala hay Ok Si utiliza navaja es que es roja Perfecto, es roja Voy a perder yo dos vidas Pero no pasa nada porque Así sabemos que hay dos azules la siguiente Y él no tiene más lupas Así que ahora se la tiene que jugar Hay dos azules y una roja ahora Si él se pega el tiro y se dispara Hemos ganado Si me lo tira a mí Que yo tengo esposa y no puedo tirar ahora, ¿vale? Si me lo tira a mí y está libre Hemos ganado también Es bastante sencillo ganar ahora Va a descartar una Bah, son dos azules las que quedan ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te gastan la navaja, genio? Si quedan dos azules ¿Qué haces? Se ha rayado Se acaba de rayar basto Si no me fallan las cuentas La que queda es azul Me aseguro, por si acaso No, es que las matemáticas no fallan, ¿no? Esto es azul Claro Ok, empieza nueva ronda Ya está, ya no queda más bala dentro Perfecto, vale, vale Me he rayado y digo Hostia, me han fallado las cuentas, tío Mierda Bien Perfecto Y genial Nah, objeto go He ganado por los objetos, hay que decirlo Me han tocado los mejores objetos que voy a tocar Y son 5 y 3 5 y 3 5 que matan, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a jugar tranquilamente Lo primero que vamos a hacer es Privarte de tu libertad Como este tío está a un solo disparo Ya lo único que necesito es Mirar aquí Ver que es verde O sea, azul, perdón Dispararme a mí Y ahora pedirle al cielo que lo que toque ahora Sea rojo De hecho voy a jugar más con las odds Ahora mismo quedarían 5 y 2 Por lo tanto, lo más probable es que lo que hay aquí dentro Ahora mismo sea rojo Este tiro debería ser rojo Porque no tengo todas mis vidas ¿Con qué me ha matado? ¿Cuándo ha sido eso? ¿Cuándo he perdido eso? ¿Te has disparado tú? ¿En serio me disparé yo? Él te pegó un tiro doble Ah, es verdad Él me pegó un tiro doble Es cierto, es cierto Vale, vale, vale No me acordaba Vale, ok Aquí debería estar rojo Entonces son 5 a 2 ¿Qué pasa? Si yo bebo una lata y esto era rojo ¿Qué coño? Yo tengo dos navajas Que le den por culo Si no me va a matar, tío Voy a jugármela Esta y la próxima vez, tío No, por culo Ya me da igual A chuparla No tendría ni que usar la navaja ¡De puta madre! Hostia, qué rápido ha sido Tú, no me va a pasar a la primera A mamarla La fuerza de Dios, eh Ha podido con todo ¿Cuánta pasta me da? Bueno, la misma cantidad que la otra vez Supongo que eso no cambia, ¿no? ¿Sí que cambia? Qué guay, eh La otra me encanta A ver, a ver Vamos a ver el recuento de esta partida ¿Cuánto ha sido? Congratulations, Dios 20 tiros 40 rechazadas O sea, he disparado 20 veces Y he esquivado 40 Ah, no Ejected 40 disparos en total Dos puertas quiqueadas Bueno, que han sido las dos De la enterada Me refiero a las dos obligatorias Que tienes que atravesar Para llegar a la sala 5 cigarros Y 1.320 mililitros de cerveza de vidos Total 66.920 Oye, más pasta, eh Más pasta Otra vez fueron 51.000 y algo, creo Súper guapo Ha molado muchísimo Oye, ha sido Pues, señores, sí que ha sido posible Oye, sí que lo hemos podido hacer Pues, el mito era cierto Se puede ganar al bucket rullet Completamente La duda que tengo yo ahora ¿Se podrá ganar sin recibir un solo disparo? Cara, es demasiada suerte eso, ¿no? En plan, la IA no es idiota Intenta ganar sin ítems Uh, me mola, eh Me mola